¡Gracias por acompañarnos en este micro noticiero del Registro Nacional de las Personas! Sean bienvenidos a InfoRenap GT. Les recuerdo que a detalle encontrará más información en nuestras plataformas oficiales de Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Así que le hacemos la invitación para que se suscriba. Entramos de lleno con la información presentando nuestros titulares. Desde sus funciones, ayuda a que en Renap se logre un ambiente limpio, agradable y fresco para trabajar con mayor comodidad. Oscar Alesio Mas es nuestro empleado distinguido. ¿Sabe usted por qué no es necesario llevar al bebé para la inscripción de nacimiento? Acá le explicaremos a detalle. Además, entérese cómo puede evitarse las colas para tramitar certificados emitidos por Renap. Y en el segmento, guatemaltecos que dejan huella. No se pierda la narración sobre la vida, trayectoria y reconocimientos internacionales del ingeniero en sonido, Manny Marroquín. Toda persona deja una enseñanza, toda enseñanza deja una experiencia y toda experiencia deja una huella. Princesa Diana de Gales En la emisión número 158 de Info Renap GT, reconocemos la labor de Oscar Efraín Alesio Mas, quien ingresó a Renap hace cuatro años en el área de limpieza y desde su puesto como auxiliar 2, se desempeña siempre con un amable saludo y sonrisa, demostrando a los compañeros de trabajo que no hay mejor tarea que la que se hace con pasión. Conozcamos más de Oscar Alesio. El empleado distinguido de esta semana nos demuestra que su labor resulta indispensable en el Registro Nacional de las Personas. ¿Se imagina usted vivir o trabajar en un ambiente sucio, lleno de polvo o mieloso? Solo de pensarlo resulta incómodo y es precisamente contra esa incomodidad que lucha Oscar Efraín, auxiliar de limpieza en la sede central desde el año 2017. Al platicar amenamente con él, nos cuenta su historia. Pues la verdad que había un conocido, él ya no trabaja acá, pero yo estaba sin trabajo y bueno, pues lo conocí a él y todo y un día me hizo el comentario de que estaban recibiendo personal acá en Renap y que si quería probar yo a ver si me aceptaban y lo único que sí me había dicho que era para venir a hacer limpieza, ¿verdad? Bueno, dije yo probemos y le pasé mi papelería y la verdad que pasó tal vez, pasó un buen tiempo, pero finalmente me llamaron y vine a hacer el proceso acá, prueba polígrafo y todo y pues gracias a Dios pues como tal vez unos cuatro meses después fue que me llamaron para poder ya ingresar a llenar papelería y todo. ¿Tenía su trabajo? Anteriormente estaba yo en una venta de repuestos, que está aquí en la Roosevelt, se llamaba aquí repuestos, ahí trabajaba yo y tenía una venta de ropa, ¿verdad? Luego que dejé de laborar ahí en la venta de ropa fue que en la venta de repuestos me dediqué por un año a lo que es esto de la venta de ropa, pero pese a las necesidades nos surgió un inconveniente bien fuerte con mi esposa, entonces nos quedamos sin capital, fue ahí donde otra vez retomé volver a buscar trabajo y todo eso, ¿verdad? Entonces fue lo que me trajo acá a traer mi papelería acá a la institución. La verdad en lo personal me siento bastante bien agradecido y por lo mismo trato la manera de cada día pues por lo menos hacer bien mi trabajo, ¿verdad? Para que mis jefes estén contentos con mi trabajo y no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Que pueda afectar más adelante el mismo, la verdad en lo personal me siento bastante bien, el ambiente de acá es muy bonito, muy agradable. Lo que más me gusta es el ambiente, el compañerismo, ¿verdad? Que es un ambiente agradable a comparación en otros trabajos donde yo he estado, ¿verdad? Hay una competencia, si se puede decir sana, en el sentido de que cada quien pues busca superarse acá en la institución, por lo mismo de que uno puede ir avanzando, ¿verdad? Yo mismo lo he visto incluso en el puesto donde he estado, he visto el crecimiento, ¿verdad? Hasta cierto punto. Bueno, pues si Dios lo permite pues terminar mis estudios y pues si Dios quiere y permite pues un día pues ser parte de uno de los jefes, ¿verdad? De aquí de Servicios Generales. Coca, como le dicen cariñosamente en los pasillos, resuma sus jornadas de trabajo en el RENAP con las siguientes palabras. Dedicación, perseverancia, ¿verdad? Y humildad, esas tres palabras lo definiré. A Oscar le decimos gracias, sí, gracias por realizar siempre su trabajo con una sonrisa, porque su dedicación y constancia son notorias y porque su quehacer influye en la productividad y bienestar de todo el personal de RENAP. Para InfoRENAP GT, Caterin García. El DPI le sirve para todo, por eso, si no lo tiene o no ha ido a recogerlo, lo invito para que se acerque a nuestras oficinas registrales. Ya volvemos con más en InfoRENAP GT. Rodolfo Robles Valverde murió en noviembre de 1939 a temprana edad. Tenía 61 años, pero en tan corto tiempo de vida logró ser uno de los médicos más reconocidos del país. Está catalogado como uno de los verdaderos genios de la medicina guatemalteca. Es recordado por el descubrimiento de la causada ceguera de la costa, ocasionada por parásitos tropicales africanos. Es más, a esa enfermedad se le conoce como enfermedad de Robles en su honor. Fue el primer decano de la Facultad de Medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También fue el jefe del primer servicio de cirugía de hombres y de mujeres en el Hospital General San Juan de Dios. Y sus estudios en París los puso en práctica en hospitales nacionales del occidente de Guatemala. Además, fue director del Instituto Nacional de Vacuna, que fundó su primo José Vicente Molina Valverde. Padre de la filántropa guatemalteca Elisa Molina de Estal. Fue también diputado ante la Asamblea Nacional Legislativa en varias ocasiones, así como una Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente fundó el Instituto Nacional de la Vacuna y preparó por primera vez en Guatemala los fluidos antivariliosos que salvaron la vida de miles de personas en la epidemia de 1908. Por ello fue condecorado como caballero de la Legión de Honor en la Universidad de París por sus méritos académicos en 1923 y recibió el honor de manos del presidente francés de aquella época. El médico Rodolfo Robles es uno de los guatemaltecos a los que el Registro Nacional de las Personas, RENAP, les resguarda sus datos. Más adelante, RENAP promueve el registro oportuno acercando los servicios de registro e inscripción en los hospitales.